Muchísimas gracias Brenda, excelente inicio de lunes, excelente inicio de semana y ahora le traigo unos videos que no, 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 yo sé que le van a encantar y vamos a comenzar con el siguiente video y déjeme le platico que mientras están a la espera de ser abordados por algunos usuarios taxistas se volvieron viral, adivine por qué, porque se pusieron a bailar unas buenas cumbias. Fue en Torreón, Coahuila, donde estos taxistas fueron captados, pues mientras, como decimos acá, sacaban esos pasos prohibidos. Segundos después, un franelero se les unió al baile mientras todo fue captado por un automovilista que pasaba ahí por el lugar y le platico que pues este video donde todos están bailando muy felices mientras esperan que lleguen, pues los clientes, de verdad, pues ya se viralizó en Twitter y no, 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 los comentarios nos hicieron esperar. Pero mira, ahí estamos viendo qué ritmazo de los tres baili baili, de verdad, pues mientras esperaban el pasaje. Y continuamos con el siguiente video que a más de a uno nos ha gustado, pero sobre todo sorprendido. Déjeme le comento que debido a que un perro entiende a la perfección el lenguaje de señas, este se volvió viral en TikTok. En el video, la dueña del perro le dijo con señas que su papá ya había llegado a casa y rápidamente sale de la cocina para buscarlo. Pero también en otros videos que han circulado ahí en TikTok se ve cuando entiende, cuando le piden que le traiga la pelota y pues no cabe duda que es muy impresionante todo esto, lo que está haciendo este cachorrito. Algunos usuarios en las redes comentaban que si estaba, si estaba actuando, si le decían y todo y pues la, la chica de TikTok, la dueña del perrito ya comprobó que pues miren toda la habilidad que tiene este perrito de entender el lenguaje de señas. Y ahora de este video de un perrito nos vamos a otro donde, híjole, las travesuras de un pequeño a más de uno les han metido un buen susto. Un papá y su hijo son unos cómplices perfectos y de asustar y hacer bromas se trata, siendo sus víctimas pues la familia y hasta los vecinos. En esta ocasión el video que se viralizó fue cuando el pequeño disfrazado de calaca se esconde y apaga las luces del baño de su casa. Al entrar su mamá está salta y grita y sale corriendo despavorida hacia afuera del baño, seguida por su pequeño hijo. El video ya alcanzó millones de reproducciones en TikTok y miles de comentarios, pero no le quiero platicar más y quiero que vea aquí este video. No, 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 qué susto se metió la mamá, ¿verdad? Pues bueno, ya para finalizar le comento que esos fueron los videos más virales de este lunes y quiero aprovechar para que nos sigan nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias. Yo soy Karlo Mozigo, que tengo un excelente inicio de semana y nos vemos hasta mañana.